Bueno, y lo conocí ahí porque fue a pronunciar a la serie y como que esas conversaciones fueron donde todo hace sentido. Me dice que mi mamá es periodista, el serio también, mi mamá tiene una hija soltera. No, tú metiste tema y yo te contesté discreta y concretamente, ya. Ella partió un colegiando y yo seguí. Las dos versiones, bueno. Como que todo hace sentido, pues, ¿no? Y ahí tengo ese hijo único, yo también tengo una sola hija y, bueno, volvimos comerciales y seguimos hablando. Y teníamos que seguir con la entrevista y la verdad es que estábamos ahí ya enganchados para siempre. O sea, la vida era una lotería en ese momento, pero tal cual. Me saqué el kino. ¿Es verdad? Sí, que no estaba acumulado. ¿Ves si lo van a cortar? Todo esto lo evitan, lo evitan, todo esto lo evitan. Oye, ¿cuántos años llevan juntos ya? La Marolita tiene 12. No, por eso le llevamos 13. Va a cumplir 13, entonces llevamos 14 años juntos. Porque nos casamos un 7 de diciembre y la Marolita nació un 7 de septiembre. Nueve veces después, exacto. Exactamente. Es decir, esa noche... Soy un hombre eficiente que cumple su palabra. Sí, entonces exactamente esa noche... Bueno. Y no te va a quemar.